Sí, buenos días, saludo a toda la audiencia. Y sí, efectivamente, hemos estado en una importante reunión de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Esta reunión fue encabezada por el Intendente Papi, el Ministro Monzón, los cuales hemos trabajado en avances significativos en lo que respecta a la planificación urbana integral de nuestra ciudad. Ya hemos dado pasos anteriores, como fue el RUB, estamos trabajando en la cuestión dominial con la Ley 7005, y bueno, ahora estamos por dar un paso muy importante que consiste en zonificar nuestra ciudad para el uso del suelo, digamos. Esto le va a dar mayor dinámica y no vamos a evitar inconvenientes en lo que respecta a la gestión municipal del uso del suelo, como por ejemplo los problemas que acarrean no tener bien determinado esto es que después por ahí los servicios no llegan, uno va a un sector donde no hay agua, no hay luz y con todos los inconvenientes que esto acarrea y lo oneroso que le resulta al Estado llevar los servicios, por ejemplo, a esa zona por no estar todo bien planificado de antemano, las reglas claras. Y bueno, hemos tenido un asesoramiento muy importante, la verdad que hemos evolucionado mucho nuestro conocimiento por cuanto hubo gente de la Facultad de Urbanismo y de Arquitectura y de Resistencia que nos han asesorado. Y bueno, estuvimos trabajando y viendo una legislación para aplicar a esta zonificación del uso del suelo y bueno, el Intendente dio su punto de vista, estuvimos mirando y bueno, si había algo que corregir, lo corregimos y ya estamos dando un paso muy importante y vamos a presentar nuestro plan estratégico, probablemente en marzo, que ya ha definido con cuestiones legisladas y todo. Fue una reunión altamente positiva, bueno, en la que fue el Intendente encabezando la delegación y también fue el Subsecretario Nolte, estuvo el escribano Osuna, que es el encargado de tierras fiscales y el agremensor Penallo, que es el encargado de la parte de mensura de nuestra ciudad. Y bueno, fue una reunión altamente positiva. Aprovecho la ocasión para saludar a toda la comunidad y agradecer por todo este tiempo que hemos compartido durante este año y bueno, desearles una muy feliz Navidad y que tengan un próspero año 2019, que nos encuentre a todos unidos y trabajando por nuestra comunidad para lograr un crecimiento, para la mejora de nuestra comunidad.